Bueno, vamos a agregar a esta ceremonia de inauguración de la Revaloración de la Ciudad de los Estados un evento importante, porque Javier Ortega, que es uno de los historiadores de Chihuahua, claramente el tema de los pachos de Chihuahua, nos ha hecho una donación especial de este día y nos ha regalado una colección que él ha venido formando de distintos puntas lechas que tienen indudablemente un gran valor, no solamente histórico, sino también económico. Aquí hay puntas, pues ya le decimos, que nos mandamos en el cuarto, por favor. Hay puntas de diferentes ciclos, vienen cinco que están subvaloradas de 5 mil dólares, varios de los dólares, muchos de los dólares, y vienen varias y delitas que no están subvaloradas y no están subvaloradas quínicamente, porque necesitan ningún tratado de un grupo de campaña. Entonces, yo quiero donarlos a su feo, con el enunciado que Roberto y Ángel han puesto en el que votar en este momento, y se sufre con el gobernador como representante de todos nosotros, y en la sociedad que nos pega a los dos. Así es. Tenemos aquí la constancia. Tenemos aquí la constancia. Vamos a tener que poner las... Sí, entonces vamos a tener que hacer una norma fácil, cumplirlo, porque hay ese límite que está también cubrido. Sí, pero más de 100 años. Bueno, tampoco creo que la democracia ni te lo sube. Y se ha quien corresponda, patrón a su límite, la pacilera y la pacilera. Por lo menos el presidente, todo es constante la dimensión en la nutrición de la pachillería que se sienta en el Estado de Chihuahua por una colección de 50 pedagógrafos de distintos periodos de la pachillería en el norte de México. Por el arreglo histórico y económico de las piezas solicitó sus clientes, que se consente de toda la colección ILA, pero como que se incluye en la pared de las salones centrales y se otorga con un estado agrílico, que a la que anunció, que al alcalde de la colección ILA, la colección de 50 pedagógrafos de nada, que inició la historia de la iglesia sin decirle a la pachillería de los pedagógrafos de distintos periodos. Y aquí está el año firmado por él, este papel hay que conservarlo, para que no se vayan a repetir, que ha hecho propiedad de la ex-hacienda de los pasados. Muchas gracias, señor. Ahora vamos a cortar el listón. Vamos a cortar el listón. Vamos a cortar el listón. Vamos a cortar a la una, a las dos y a las tres. Gracias. 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 Que ha sido el alumno del museo de la pachillería de Chihuahua. Gracias.